Arauca, se viste de fiesta, gran concierto navideño 2019 Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional Y 1A Para rodear y bailar este fin de año Y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento Rock Balada Pop Vallenato Música popular Y por supuesto, su majestad, el Joropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde En la nueva concha acústica Carmentea Ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó un perro que iba a ser comercializado como carne de res en el municipio de Arauca Las autoridades lograron la incautación del animal antes que lo distribuyeran En operativos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa En las últimas horas incautó un perro en el sector del Paso de las Canoas Que iba a ser comercializado como carne de res en la capital araucana Noticias La Lupa Araucana se comunicó con el capitán John Alfonso Quien es el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa del departamento de Arauca Y confirmó la incautación de este animal que iba a ser comercializado en algunos establecimientos comerciales Los operativos se realizaron en el sector conocido como el Paso de las Canoas En el río Arauca del municipio capital Cuando algunas personas pretendían llevarlo a otro lugar para la venta El oficial le hizo un llamado a todos los habitantes del departamento de Arauca Que se abstengan de comprar carne en los sitios no autorizados de la capital araucana Porque de pronto le podrían vender carne de otro animal por la de res Las autoridades del departamento de Arauca y sobre todo en las zonas de frontera Intensificaron los operativos para las festividades de Navidad y fin de año Para evitar la venta de carne ilegal A la vez realizó algunas recomendaciones a las personas que diariamente venden comidas rápidas En los diferentes sitios de la ciudad de Arauca Para que no compren carne en las calles Sino en los lugares autorizados por la administración municipal Esta es la primera vez en la historia del departamento de Arauca Que las autoridades incautan carne de perro Que al parecer iba a ser comercializada en el municipio de Arauca para esta temporada